Bienvenido, estás escuchando sonideros.net, cadena caja pesa Sonideros.net De que conozcas el máximo que está lleno musical Este es el infierno que te hemos preparado para ti Ya estamos en tu espacio, ya estamos en tu espacio Ya estamos en tu espacio, ya estamos aquí en tu alma Ya estamos en el lugar de ganar Donde tú somos parte de nosotros, de nuestra experiencia De dos totalmente diferentes, totalmente impactantes La Sacanquísima La Sacanquísima Hola mis amigos, señores, damas y caballeros Vamos a ocupar el tiempo para bailar San Rosy Que mejor, dedicamos a esta grabación Tengan ustedes bien presente por quién van a votar Este tema ni más ni menos es como las elecciones Chequen bien por quién van a votar Dicen que el peje se va a discutir Pues ni más ni menos legalizando la marihuana Así es de que ya ustedes vayan checando por quién van a votar Esta es una grabación que hemos sacado De más ni menos de la cajita de los grandes éxitos Y se la estamos cerrando a toda la banda Que le gusta bailar San Rosy Algo con el estilo de la música guanachanguña Al estilo y el sabor del bube caliente Con esta canción siempre digo, amigo El que no baila por lo menos una de las patitas Dedicado para el famoso 100 Piozka Del ejército del oriente Chequen esta bonita grabación que nos dicen que se llama El ritmo de la marihuana Súbale San Rosy Súbale San Rosy Vamos a ganar la pareja para bailar esta grabación Se llama, se titula La Marihuana Checa por quién va a votar Dicen que el peje va a dejar la marihuana Se llama, se va a lotar Y se llama, se va a cenar La gente que los agomite se sorrlara Sita violeta se gana en la claveka ¡Vamos a ver! Srendo la granrada Salma, se va a dejar laakes ¡Ale! ¡Como! ¡Equanto sonidero! ¡Ya llegó mi canalito, corvo! ¡Hasta presente el horno! ¡También está víctima! ¡En Chontarrito Cristina! ¡Ale! ¡Ey! ¡Corvo! ¡Eres hermoso! ¡Alejando el chute de este barrio! ¡Llevará la corazón! ¡Ale! 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 ¡Supeste! ¡Eba le nos prensa cada vez! ¡Ale! ¡Ale va cañinte! ¡Ale va cañinte! ¡Ale va cañinte! ¡Qué sabroso! ¡Qué sabroso! ¡Bajamaño y chucho para grifitar! ¡Para traer las manos de la mercado! ¡Mira cómo suena! ¡Es que necesito la violación! ¡Para poner el loco! ¡Para llamo! ¡Para poner el chorro! ¡Para mañana se llene aquí! ¡Qué sabroso! ¡Qué sabroso de la cordero! ¡Suscríbete al canal! ¡Ándale, Kiki! ¡Ahí no sé cómo! ¡Está cortito mamado! ¡Ya está presente, cortito mamado! ¡Listros en mi cara! ¡Somos los ricoloros de Santa Fe Catitla! ¡Qué sabroso! ¡Baila como puedas! ¡Baila como puedas! ¡Échale suave! ¡Y hay que meterse con esas semillas! ¡Ese acordeoncito son los abrazos! ¡Para el fuego! ¡De plata! ¡Ahora chicos se les hace la salsa! ¡Ahora que tenemos la salsa! ¡Somos los que son! ¡Echale muy locas! ¡Nas vemos con el chino! ¡Y a 26! ¡Las fiestas son los que son las chicas! ¡ Vamos a sac Naviás! ¡Ya no se acampasan! ¡Oscar! ¡Tepito! La Casa Blanca! Y aquí, el Fideo Argentina! Mucho ritmo, mucho salvo, ahí recuerdan las papas, las papas oficiales de Ruta Caliente, y no son las papas de Cristiguel, las papas abritas a poco, las papas de Coroza Espesa, por esta palabra, la gente es la guerrera, la presión de cualquier, sobre, vamos los casadores a la sección para la cuerda de la rústica, toda la vida y el ambiente solidez en la cuerda de la rústica, y mi compadre Garras, el mejor margarín que ha dado a Tacomaña, y cabros, Oscar de la Iglesia, everybody, el tercero medio de Cancelerrieste, para el mini, Pacha Piscolas, las vemos al 27, Asunción y Santalaza, que no se acompaña el sonido paical, y no se acompaña el sonido paical, no se acompaña el sonido paical... pero la gente no se acompaña el sonido, la persona se acompaña el sonido, y no se acompaña el sonido paical, Vámonos Acá va a llegar Ahí nos acompaña Estevo La voz se calla llamada Estevo Mira que se acaba La segunda voz de sonido de Chicago Oriente Menorio Vamos de la noche San Francisco Ya llevo el gusano y su gusanito Échale gusano Siempre romper ese corazón Que es el tiempo Otomar Grande el país Sin todo el mundo O sea la maripa Que es el amor Que es el amor El tema nos dijo La grabación de la marihuana Una grabación que está Desde menos años Que es el amor 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 Que es el amor